Hola, soy Silvia Ciabato, médico veterinario. Hola, ¿cómo estás? Mi experiencia con el curso de INSA, en el curso de botásica, en la clínica, la forma práctica de explicar al doctor es muy buena porque nos hace pensar mucho más en la vida de lo que normalmente hacemos en la clínica y sé que es algo que nos va a ayudar mucho con nuestros pacientes.